Así que Iñaki, ya deja tus comentarios indiscretos. Yo ni he dicho nada. Tú vienes llegando, ¿no? Es más, buenos días a todos. Ok, chicos, bueno, por ahí la clase pasada me excedió un poquito de mi tiempo. Porfa, cuando vean que me entusiasmo mucho al 10 para la hora de salir, avísenme para que no les robe tiempo de otra clase, ¿va? Digo, creo que tenían por ahí, este, tutoría, ¿no? Según recuerdo, pero de todas formas, este, pues avísenme. Ya mínimo que así se vea la participación del grupo, ¿vale? Entonces, por ahí en la clase pasada estuvimos hablando un poquito de un plan de trabajo, de este, perdón, de un plan de negocios. De este plan de negocios derivan tres tipos de planes. Entonces, vamos a comenzar con la forma más sencilla, que es un plan de negocios de tres líneas. En general, en un plan de negocios hay dos ejes, perdón, hay tres ejes principales, a partir de los cuales, pues ustedes van a empezar a desarrollarlo todo. Habíamos quedado que estos tres ejes son, ¿qué es el negocio? Los aspectos de marketing y los aspectos de ingresos, ¿va? Vamos a empezar tomando estos tres aspectos principales, recordando que muchos componentes pueden hacer el plan complicado. Entonces, por eso empezamos desde algo sencillo y posteriormente lo vamos a ir complementando, ¿va? Es importante que desde esta primer parte todos los elementos ajusten para trabajar juntos. Es decir, que se arme un rompecabezas y que un aspecto no choque con otro. En dado caso de que lleguen a chocar, pues hay que repararlo desde un principio para que no tengan ningún problema. ¿De acuerdo? Si se acuerdan, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Posteriormente, del plan de negocios. Posteriormente, por ahí, viene el cambio del plan de negocios de tres oraciones a un plan de negocios de una página, que va más detallado. Por aquí en Canvas les puse ejemplos de planes de negocios de tres oraciones. Entonces, en el plan de, en estos planes... ¿Dónde está...? Oye... Un segundo, chicos. ¿Dónde está...? Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Ok. En los planes de negocios, pues todo debe estar correcto, todo debe estar claro. Bueno, el objetivo de estos planes de negocios es que sean planes de negocios que me den a entender el negocio en todo su contexto o en una idea muy global, pero de una forma precisa, exacta y sencilla. ¿Ok? Por eso son planes de negocios de una página o de tres oraciones, en cualquiera de estos dos tipos, pues es importante que todo esté muy sencillo, que todo esté muy simple, que todo sea muy preciso. ¿Va? Y por aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos... Tenemos... Tenemos, por ejemplo, un plan de tres oraciones para una agencia o servicio de negocios. ¿Va? Es decir, yo voy a poner mi agencia y lo que voy a hacer es brindar cierto servicio a los... a otros negocios. En este caso, ese tipo de negocios, pues pueden ser negocios de freelance, servicios de diseño, servicios de marketing, desarrollo de software, contenido, creación de contenido o traducciones. ¿Va? En este caso, el servicio o el negocio que yo voy a hacer es... Hacerle posicionamiento orgánico a agencias para dentistas. ¿Cómo voy a obtener, perdón, mis cuestiones de marketing se basan en que yo voy a conseguir leads de emails? Sí, voy a obtener leads o posibles clientes de... utilizando emails, LinkedIn y mi propio sitio para posicionamiento orgánico y freelancers. También, ahora, ¿cómo voy a generar los datos? mis ingresos. Esta forma es una forma muy sencilla en donde yo voy a generar clientes con suscripciones o con paquetes para seis meses. De este modo, yo lo que estoy garantizando es que mi cliente, que cada uno de mis clientes esté conmigo al menos seis meses. ¿Va? Entonces, a partir de esta forma, a partir de este método, ustedes están obteniendo información global acerca del negocio, saben de dónde van a obtener ingresos y cómo se van a dar a conocer. Así, fácil. Y a partir de esto, ustedes pueden saber si les interesa o no invertir en este negocio. Y les lleva dos minutos leerlo. Es decir, pueden ustedes no tener tanto tiempo de su posible inversionista y aún así el método les va a funcionar y les va a ayudar a discriminar rápidamente entre si una persona se interesa por su negocio para invertir o no. ¿Va? Entonces, pues como les decía, este es un negocio en donde vamos a posicionar a otros negocios utilizando herramientas de posicionamiento orgánico. Vamos a obtener clientes a partir del envío de emails utilizando LinkedIn y nuestro propio sitio para posicionamiento orgánico y freelancers. Vamos a generar paquetes en los cuales vamos a retener a los clientes durante seis meses. Y así es como voy a generar mis ingresos. Así o más rápido les digo en qué consiste el negocio. ¿Todos entienden a qué se refiere este negocio? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, de una forma muy simple, muy precisa y exacta, les estoy hablando de un negocio. ¿Va? Entonces, la entrega tiene que ser, digamos, como esa. Sí, una parte de la entrega. Bueno, o sea, tres oraciones puntuales y listo. Sí, va. Pero recuerden que es muy importante esta parte de cuál es el negocio en realidad. ¿Va? Ahora, aquí hay otro ejemplo. Un plan de negocios de un comercio electrónico. ¿Saben qué? ¿Cuáles son los productos de lechada o lechereada? ¿Saben qué es lecherear? No, no, no tiene nada que ver con la leche. ¿O derivados? Es que creas en las construcciones eso. Ajá. Porque tienen que hacer eso cuando echan un techo o una losa, algo así. Sí, también. Ok. Entonces, aquí ahora de lo que se trata este negocio es de vender este tipo de productos. Efectivamente, a eso se refiere la lechereada. Es cuando, en general, no sé, tú haces una lechereada sobre los techos. Normalmente antes de poner, no sé, impermeabilizante o cuando hay grietas que forman como boteras en el techo. También lo hacen cuando ponen azulejos o losetas. Si se dan cuenta, a veces, por estética, entre un azulejo y otro, o entre una loseta y otra, hay una línea blanca. Como de cemento. Entonces, eso es lecherear también. Bien. En general, está enfocado a construcciones o al ramo de construcción. ¿Va? Entonces, el negocio, pues, es generar las ventas de productos de lechereada. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Bueno, pues, vamos a estar vendiendo en Amazon, en Google, a través de posicionamiento orgánico. Vamos a utilizar también anuncios de Google Shopping. Y generando videos en YouTube mostrando cómo utilizar nuestro producto. ¿Va? Ingresos. Vamos a maximizar nuestros ingresos vendiendo el producto y generando clientes como satisfechos en el mercado. Y a través de esto, pues, vamos a estar generando clientes que van a estar repitiendo el... repitiendo la compra del producto. ¿Vale? Ah, otro ejemplo... es este... para creación de aplicaciones móviles. Entonces, aquí el negocio consiste en crear una aplicación que ayude a la persona a escribir planes de negocios. ¿Cómo voy a hacer mi marketing o cómo me voy a conocer? Bueno, me voy a dar a conocer a través de posicionamiento orgánico. generar contenidos virales. A través de publicidad puede ser pagada, como Google Ads. Me voy a dar a conocer a través de YouTube y a través de algunos otros ads. ¿Va? Aquí el darme a conocer a través de YouTube, pues, implica que haga algunos videos, no sé, en donde hable acerca de... de la aplicación o de los problemas que resuelve. ¿Cómo voy a obtener mis ingresos? Bueno, pues, pueden ser por compras directas en la... de la aplicación... o en la aplicación... o la compra o venta de otros productos y servicios de coaching. ¿Va? Yo voy... Tengo la app. Quizás la app como tal no me da ingresos. Porque incluso la puedo poner, este, gratuita. Pero ya dentro de la app, ya le puedo decir, ah, pues, no sé, este... Si quieres que te ayude en tal paso, pues, tienes que pagar tanto. ¿Va? Y así, como sucede con muchas aplicaciones que tienen como una versión free y una versión de pago. ¿Va? Además, también voy a obtener ingresos a partir de vender otros productos en torno a mi aplicación. En este caso, pues, las asesorías o servicios de coaching. Tengo uno más. Que es un... Salud. Gracias. Hasta se acordaron de hacer porque fueron más de tres veces, ¿eh? Aviso. Ya nada más falto yo. ¿Y yo? No. Ok, chicos, se suspende la clase. Tengo... Me acaban de surgir temas importantes. Ok. El tema de la maestría. ¿Mandé? Temas de la maestría. Oye, Iñaki. No te escuché. Usted siga dando la clase mejor. ¿Todos escuchan a Iñaki como trabado o soy solo yo? No, soy... No, soy solo yo. Sí, ya vi mi... A ver, Iñaki, otra vez, prueba a hablar. Que si ya me va a poner diez, por favor. No. Ahora sí ya te escuché. Hijo. Ok. El otro plan. Este es un plan para un negocio local. En este caso, pues, para un salón de belleza. ¿Va? Es un negocio físico y también se le puede hacer su plan de negocios de tres oraciones. Entonces, como les decía, este es para una estética. Una estética high. O sea, una estética como nice, ahí glamurosona. Entonces, pues, el negocio es precisamente este. Tener un salón de belleza. Para clientes con... No sé, con un estatus... O que se sienten así como muy nice, ¿no? En Tizayuca. Se va a dar a conocer a través de posicionamiento orgánico local. En internet. Tiene anuncios sobre la calle. Flyers, volantes. También se va a hacer a través de retención. Es decir, tu cliente, el objetivo es que te conozca y que siga acudiendo contigo. Y, además, con recomendaciones. ¿Va? Esta va a ser una de las principales herramientas para este negocio. Ahora, el ingreso. El ingreso, pues, ya se conoce. Te va a llegar el ingreso a partir de los servicios que estás brindando. Pero aquí la parte fuerte es obtener la inversión inicial para hacer el negocio viable. Entonces, a partir de estos elementos, pues, ustedes ya están muy en posición de comenzar a crear su plan de negocios de tres oraciones. Como pudieron ver, les presenté cuatro planes diferentes y cada uno de ellos está enfocado a un área muy diferente. Entonces, pues, esto nos da la garantía de que ustedes pueden aplicar estos planes de oraciones. Perdón, planes de oraciones de tres instrucciones independientemente del negocio que estén generando. ¿Vale? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. No, todo nice. Chicos, ¿me oigo o no me oigo? Sí, profe. Todo nice. Todo bien, profe. ¿Usted nos escucha a nosotros o no? No. No, otra vez no. Creo que el internet está del nabo. Voy a enseñar para que ya. Ya sé, caray. Opínalo. Pero bueno, igual, mientras que ustedes me escuchen, todo está bien, ¿no? Híjole, no lo escucho. Ah, ya se escucha borroso. Se escucha. Ah, ya sé. No, el fin de semana, de hecho, tuve que conectarme doble en el celular y en la compu porque sí, algunas cosas no las escuchaba. Pero, pues, en este momento no está pasando eso. Ah, ya se escucha borroso. Entonces, una vez que ya tienen su plan de negocios de tres oraciones, van a continuar con el plan de negocios de una página. En realidad, van a seguir manteniendo los principios que ya traíamos del plan de tres oraciones. Estos principios, recuerden que son exactitud, precisión y simplicidad. Y además, todas las piezas o todas las partes de su plan de negocios deben encajar perfectamente. Ahora, con el plan de negocios de una página, el objetivo es que si su posible inversionista ya comienza a mostrar interés, pues, ustedes ahora le van a mostrar el plan de negocios de una página y a partir de este van a, pues, detallarle un poquito más de qué va el negocio, pero sin perder la parte de precisión y simplicidad. Entonces, nuevamente, con una misma, en una sola oración, van a, más bien, van a utilizar una sola oración para completar cada uno de estos ocho aspectos. ¿Va? En este caso, pues, vamos a hablar ahora sí de lo que puede ser nuestro producto. ¿Cómo vamos avanzando en el progreso del negocio? Es decir, ya lo tengo implementado, estoy pensando en implementarlo, estoy necesitando inversionistas para implementarlo, o ya tengo dos años trabajando y ahora necesito inyectarle más dinero, no sé, ¿va? Aquí ya depende de cómo vaya su negocio, pero incluso se vale decir, el negocio está, este, siendo planeado, ¿va? ¿Cómo hacen el marketing? Este ya nos lo traemos directo del plan de negocios de tres instrucciones, de tres oraciones. ¿Cómo van a llevar a cabo su monetización o ingresos? ¿Cuál es el tamaño de la oportunidad? Es decir, ¿a cuántas personas les van a llegar? Y no a cuántas personas en número, sino a cuántas personas en pesos. Yo puedo decir, por mes, le voy a llegar a un solo cliente, pero ese cliente me va a estar dando a ganar 500 mil pesos. Entonces, el tamaño de mi oportunidad es de 500 mil pesos. Yo puedo llegarle a 400 clientes, pero cada cliente me va a dar a ganar 5 pesos. Entonces, aquí el tamaño de oportunidad es de 2 mil pesos, ¿no? Esa es la parte que hay que checar. No midas el tamaño de oportunidad por personas, mídelo en cantidades monetarias. ¿Va? El otro aspecto es el equipo fundador. ¿Quiénes empezaron a trabajar en este proyecto? Y la séptima parte corresponde a si han tenido algún financiamiento anteriormente. ¿Va? Normalmente esto sucede, pues, para negocios que ya tienen cierto tiempo funcionando y quieren inyectarle más. Y es importante saber si han tenido o no algún otro financiamiento anteriormente. ¿Y cuál es el estado de avance en cuanto a ese financiamiento? ¿Va? Esta es una pregunta como bien importante. Y obviamente las personas que no invierten, pues, no van a saber de la importancia de este aspecto. Pero quienes invierten, que son los que a ustedes les interesan, pues, sí, sin duda, les van a preguntar al respecto. ¿Ok? Y la otra parte, pues, son los costos. ¿Ok? Mi tamaño de oportunidad es de tanto. Pero, ¿cuánto, de cuánto son mis costos? ¿Va? Está sencillo, ¿no? No, no. Ok. Ahora, recomendaciones. Otra vez. Entre más grande, no significa que sea mejor. ¿Va? No porque le avienten ahí pajas y pajas y pajas y pajas y pajas, se va a volver su negocio viable. Vayan directo al punto. No le hagan perder el tiempo a los demás. ¿Van a los demás? ¿Van a los demás? Incluso, si usan instrucciones cortas o oraciones cortas, van a evitar confusión y problemas gramaticales. Por ahí, a los que no coordinan la gramática en algún lenguaje, pues, les va a ayudar mucho el usar las oraciones cortas. En realidad, el número de páginas, pues, no importa. Si tú vas a presentar tu negocio, en realidad, con el plan de negocios de una página es más que suficiente. Si tu negocio es nuevo, igual y ya el plan de negocios completo, pues, puede estar en menos de 10 páginas. Y, pues, ya para compañías más grandes, sin duda, el plan de negocios va a ser más grande. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, profesor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Va. Entonces, pues, también por ahí tenemos algunos ejemplos de planes de negocios de una página. Gracias. 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 Para la aplicación móvil, hace un ratito revisamos el plan de tres instrucciones, de tres oraciones. Ahora, para ese mismo negocio, revisamos el plan de negocios de una página. Entonces, el producto son una serie de aplicaciones móviles para trabajar sobre Android y iOS que van a ayudar a la gente a crear su plan de negocios. Van a ayudar a la gente en tres formas. Van a ser herramientas para ayudar a las personas a crear sus planes dentro de la app. Van a generar, bueno, van a existir tutoriales educacionales o educativos para ayudar a los principiantes. Y habrá ayuda en vivo a través de la app. El marketing de estas aplicaciones lo voy a hacer a través de la misma tienda de aplicaciones y a través de publicidad. Voy a dar a conocer mi producto también a través de mi sitio web, a través de contenidos en redes sociales de personas. Y, pues, aquí la principal, el principal enfoque que le voy a meter a la app es en la parte de búsquedas, no, posicionamiento dentro de la tienda de cada una de las aplicaciones. ¿Va? Es decir, puede ser el Google Play, no, Google Store y Apple Store, que es a partir de donde descargamos las diferentes aplicaciones. ¿Va? ¿Va? Ahora, ¿cómo vamos a generar ingresos? La aplicación como tal va a ser gratuita, pero yo voy a generar ingresos a partir de los tutoriales educativos y de coaching. ¿Va? Que todos estos, pues, van a estarse vendiendo a través de la misma aplicación. ¿Va? Mi mercado. Pues, emprendedores jóvenes, emprendedores que lo están haciendo por primera vez. En general, personas que necesiten ayuda, una guía o herramientas para crear su negocio. Ahora, el tamaño de mi oportunidad. Estas aplicaciones, pues, pueden ser descargadas hasta por un millón de personas por año. Y en general, si yo tomo en promedio por este millón de personas, 10 centavos de dólar por usuario, sea igual y suena poquito, pero ya esto me va a estar generando por ahí 100 mil dólares al año. ¿Va? Entonces, pues, ya no están tan despreciables. Y, pues, a partir de esto, pues, la aplicación se puede dar gratuita. En realidad, pues, esos no son los que me van a generar el ingreso. Ahora, equipo fundador está con Charles Lee. Es una sola persona que tiene 15 años, más de 15 años en marketing, 15 años en desarrollo de software. Y es un emprendedor continuo, ¿no? Un emprendedor serial. Serial. En este caso, pues, este es un negocio que tiene un solo fundador, un solo propietario. Y el trabajo que se refiere a cuestiones de diseño, normalmente se toma por otras empresas. Es decir, yo alquilo otra empresa para meterle diseño a mis aplicaciones y ya. ¿Va? Pero en sí el negocio es como si, digamos, es mío. ¿Va? En este caso, esta empresa, pues, no ha tenido financiamiento previo. Y respecto a costos, los costos son menores a 2,000 dólares por año. Y estos 2,000 dólares por año, pues, se destinan principalmente al diseño inicial y a ciertos servicios que hay que rentar. ¿Va? El desarrollo de la aplicación, propiamente dicho, es hecho en casa. Es decir, es como free time. Hecho durante el free time de Charles Lee, que es la persona propietaria del proyecto. Y listo. Con esto ya tienen su plan de negocios de una página. Se sigue comprendiendo de una forma muy sencilla de qué va el negocio. Siguen sin aburrir tanto al posible inversionista. Y él ya tiene ahora un detalle más preciso acerca de lo que va para con su negocio. ¿Preguntas, chicos? Creo que no, profe. Creo que no, profe. Está sencillo, ¿no? Es fácil hacerlo. Es que tienes que buscar las palabras exactas para llegar a lo que quieres. Siento que es lo difícil. Lo complicado es mantener la precisión, la exactitud. ¿Va? Vamos a ver un ejemplo más. Este es un ejemplo de... Cuidados del jardines, jardinería. Un negocio de jardinería. Tu producto, pues, es el mantener bonitos los jardines en zonas residenciales high. En la región de San Francisco, en California. Y, bueno, en la región de San Francisco y 25 millas alrededor. ¿Va? En un radio de 25 millas. Ahora, ¿cómo va el negocio? Este es un negocio, este es un plan de negocios para un negocio que ya existe. Entonces, en teoría, se han fundado desde... En agosto se fundó y comenzó sus operaciones en una oficina pequeña, contratando a una persona para ventas y a dos personas, que son quienes están haciendo el trabajo de jardinería. Actualmente, tienen 25 cuentas residenciales con un servicio mensual. Ahora, lo que están pensando en este negocio es añadir o ir agregando, anexando a sus cuentas, cinco residencias más por mes. Pero pensando que también van a perder una residencia por mes. Entonces, en total estarían ganando cuatro. ¿Va? Gano una, gano cinco, pierdo una, gano cinco, pierdo una. Estas son las... Las estimaciones que se tienen. Pero obviamente, si voy a estar integrando cinco cuentas residenciales, pues necesito contratar más personal. Y, pues no sé, necesito hacer una inversión para comprar más herramientas o cosas por el estilo. El plan de marketing consiste en una mejora en búsquedas orgánicas, ¿va? Ya que muchos de los clientes, pues llegan desde esa parte por búsquedas orgánicas. También se van a integrar a un pack de tres elementos de Google, que consiste en ser listados en los mapas, en Google Maps, anuncios y productos de venta de Google. También van a utilizar Yelp para darse a conocer. Y, pues, por ahí se van a incluir en las Craigslist. ¿Sí saben qué es un Craigslist? No, profe. No, profe. Ok. Lo investigan para la próxima clase, ¿va? Ah. Ah. Pues ya qué. Ok. Digo, es un concepto bien sencillo. Por ahí les preguntan a sus profesores de inglés. Entre hoy y mañana sí les toca inglés, ¿no? Sí, hoy, profe. Sí. Ah, pues ahí está. Ahí le preguntan a su profe. Digo, es un concepto como muy común. Entonces, este, pues sí, se los va a poder explicar bonito, ¿va? Y, bueno, la otra forma para darse a conocer también, pues, es ir pasando casa por casa, puerta por puerta, para darse a conocer y, pues, por ahí el sacar a andar algunos flyers o algunos volantes, ¿va? Lo básico acerca de sus finanzas. Ahorita tienen ingresos de 25 cuentas, los cuales están generando alrededor de 125 mil dólares por año. Entonces, costos en general en salarios por cuatro empleados se están llevando 120 mil dólares. De espacio o renta de oficina, están utilizando 20 mil dólares al año. En equipo y herramientas, en equipo y vehículos para moverse, están gastando 30 mil al año. Y, por ahí, pues, algunos servicios adicionales que, de repente, llegan a necesitar, les van generando costos por 10 mil dólares. Entonces, estos costos les están haciendo perder un total de 55 mil dólares por año. Es decir, tengo, 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 eh, costos por 180 mil, pero ingresos por 125 mil. Obviamente, desde este punto parece no ser rentable. Ahora, hablando acerca del mercado. El mercado principal para esta empresa, pues, son zonas residenciales de estatus así como más high. Entonces, en su investigación, pues, ellos revisaron que hay más de 120 mil familias o casas, hogares, que están en el área en donde ellos pueden brindar servicios. Entonces, pues, lo que se va a buscar es inyectar dinero a este negocio para que deje de tener pérdidas y puedan estar en posición de ir integrando al menos cinco residencias cada mes. El equipo fundador, pues, el propietario y el director, Bob Jones, que tiene 15 años en el trabajo o en esta industria. Además, es operador, manager y publicista de la empresa. Además, se tienen a dos empleados o, bueno, iniciaron con dos empleados y una persona de ventas que va puerta por puerta haciendo promoción al servicio y repartiendo volantes. ¿Va? Así de sencilla está la empresa. Entonces, pues, el objetivo es conseguir más dinero para integrar estas nuevas cuentas de residenciales, cinco casas, de forma permanente cada mes. Y ya con eso es más que suficiente para que el negocio se pueda volver rentable. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? Digo, quizás no dudas en cuanto al ejemplo. El ejemplo es solo eso, es un ejemplo. Pero no sé si tengan alguna duda respecto a cómo van a quedar sus planes de negocio. Como bien decían, de repente puede ser complicado utilizar las palabras correctas y ahí es en donde van a emplear más tiempo. Pero recuerden que deben conservar toda esta parte o estas características que les mencionaba inicialmente y que consisten en la exactitud, simplicidad y precisión de su plan de negocios. Por ahí como ejemplos también les puse el de la agencia de servicios, los que hacían posicionamiento para sitios dentales. Y está el plan de negocios de una página para los que hacen la venta de los productos para lechereada. ¿Va? Entonces es... ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, en Team, ahí pues mi equipo son... somos siete. Ajá. A los siete, porque pues los siete fueron los que empezamos con el negocio. ¿Como equipo fundador? Ajá, como equipo fundador fuimos los siete. Sí, 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 sin problema. Va. Va. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo nice? Sí, profe. Sí, profe. Ok, pues entonces, con esto ya ustedes tienen elementos para comenzar a trabajar sus planes de negocio. Ahorita vamos con planes de negocio de una página y planes de negocio de tres oraciones. Que en realidad, pues como pueden ver, son lo mismo, nada más que va cambiando el grado de detalle. En las próximas sesiones vamos a revisar algunos elementos de un plan de negocios ya full, completo. Y entonces, a partir de las ideas que ya traemos, o de nuestro plan de negocios de una página, pues vamos a generar el plan de negocios completo. Nuevamente, muchos de estos elementos ya los tienen. Simplemente es cuestión de plasmarlos, juntarlos, y se va solito el plan de negocios, ¿va? Todo depende de qué tanto conozcan su producto y el negocio en el que están entrando. Por ahí creo que ya lo más complicado, que eran como pruebas o cuestiones de factibilidad del producto, pues ya debieron haberlas hecho, ¿no? No se aventaron a diseñar el producto nada más así, ¿o sí? Obvio no. Todo se va a ver reflejado, ¿va? Pues muy bien, chicos. Entonces, pues, vamos a dejarle hasta aquí. Grecia apenas viene llegando, entonces por ahí coméntenle que ya nos vamos. No, profe, se me fue en internet. Sí, fue la primera que me dijo, profe. Ahí, ajá. No, profe, ni nada más, ¿va? ¿O tienen alguna otra duda? La aclaramos de una vez. No, profe. No, profe, ni nada más, profe. Nos vemos. Ok, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias, hasta mañana. Vale, profe. Nos vemos. Bye. Bye, profe. Bye.